Y ahí campana de largada y se pone el movimiento de la barrera móvil para dar paso a la segunda carrera del programa Premio Eterno, Muñeca Farrantano, de un lado córneamente número uno Salina A todos se ha aliviado, entra la barrera móvil Rufo a la bandera roja en alto, 1.609 son los metros ¡Lárgalo! ¡Llágalo! 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 No se la ama, saca de Cedudito, cerrando la marcha, se regaza. Esta más tiene la primera bastante público. Ha pasado Víbor evidentemente a comando la carrera, tiene el problema en cata. Lo hace Víbor escapada a la punta de la derecha, tiene el sitio de ventaja sobre ala. Dos últimas, no se regaza. Ahí está, no se la tiene bastante público. Víbor escapada a la punta de la carrera. Segundo, no se la ama, vencero, regaza. Cuarto, Cedudito, cerrando la marcha, se regaza. Está en el cuadro de Víazín, variante, lo hace Víbor escapada a la punta de la carrera. Dos últimas, sobre ala, desde el tercer lugar, la corta y tercera, la gaza. Ya termina el cuadro de Víazín, variante, lo hace Víbor escapada a la punta de la carrera. Ahí lucha por el segundo lugar, entre ala y la gaza, que se hace con la punta de momento. En el parón 19, sigue adelante la Víbor, dos últimas, sobre la gaza. Y ala que sigue luchando por el segundo lugar. En el último cuadro de Víbor escapándose de la delantera contra el segundo, detaca, sobre la gaza. Dos malos, va a ser la gaza. Ha tratado de distancia en el cuarto lugar, lo hace por la arcata. En el último cuadro de Víbor escapada a la punta de la carrera, un segundo, detaca, sobre la gaza. Tercero, va a ser la gaza. Con la punta de 180 metros, va a la disco. Lo hace Víbor escapada a la punta de la carrera, el segundo, lo hace a la... Tercero, la gaza. Últimos, 150 metros, va a la disco. Y ahí arriba con el triunfo, señora, va a tropezar a la carreera. Tiene la carrera, número dos, cuatro, tres... Cinco en instante, marcador de la mitad.